Ante los desastres provocados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, cerca de 30 artesanos del mercado Aldama de Oaxaca de Juárez fueron desalojados del inmueble, debido a los evidentes daños que presentaba la infraestructura del edificio. Sin embargo, ahora, los artesanos oaxaqueños expenden sus artículos y productos a la interperie del Jardín Morelos, propensos a dañar su mercancía por las fuertes lluvias que prevalecen en la ciudad. Los artesanos manifestaron estar solos y en el olvido por las autoridades, ya que sus ventas se han desplomado aún más en comparación con las que mantenían en el edificio del Centro Histórico, que de por sí eran malas. Señalaron que al día la mejor venta que han podido registrar es de dos prendas, obteniendo un ingreso aproximado de 200 pesos, cantidad mínima que no se presenta todos los días. No, pues no hay venta, no tenemos venta. Sí. ¿Cómo les ha afectado a la economía familiar? No, pues está... está muy triste. No, pues pidimos que nos apoyen, que nos den un buen lugar para vender, porque pues aquí no vendemos nada. ¿Cuántas prendas vende usted al día? Nada. No, todos los días que hemos estado aquí como 15 días ya tenemos y no hemos vendido nada. Acá, Dama, sí hay venta y acá no hay nada, pero nuestro permiso tiene zócalo, pero coronador lo mandaron a Dama, mandaron acá, mandaron allá, mandaron... luego mandaron a Dama, pero ahora ya no hay nada venta. ¿Cómo va a ser para comer ahora? Para comer uno acá, imagínate. ¿Cuántas prendas vende usted al día? Dama. Y Dama, sí vende bien ahí, y acá nada, nada. Nomás 200, viene una muchacha, lo cargo hasta allá, Dama, vino a recoger hasta acá ahorita, nada más, no hay cliente. A pesar de los supuestos programas y ferias estratégicas que se han implementado, aún queda mucho por hacer por este sector vulnerable, ya que los espacios y puntos de venta de artesanía mejor ubicados pertenecen únicamente a las organizaciones, dejando a un lado al sector independiente de artesanos oaxaqueños. زalador No, pues nos sacaron de la Dama porque según si iba a caer la Dama pero realmente nos mataron hasta aquí en el parque, pero pues aquí no hay nada, nos vendemos mucho. Pues la verdad no se acercan los clientes, son muy pocas las personas que pasan, y pues nada más preguntan y. pues a lo mejor me basta pagárren Noticias de más en persona, ¿Cómo les ha afectado en el ingreso también familiar? No, pues mucho, porque es muy poco lo que se vende al día.